Arrancan las competidoras de la tercera competencia en Santa Anita Park. La partida es bastante pareja. Salta rápidamente General Welfare a tomar la punta. Ataca por dentro Nene Diamond y la desplaza. Se va al primer lugar. En el tercero se viene acomodando Byron Basher. En el cuarto, Idesi. En el quinto, por la baranda, está la número uno. La llevo Ashley Sands-Carroll. Mientras que la número tres la llevo Miss Joes Candy. Se ha quedado algo lejos en la última colocación. Domina Nene Diamond. Presiona por fuera General Welfare. En el cuarto intenta acercarse la número cinco, Byron Basher. Luego lo viene haciendo por la parte externa Idesi. En el quinto, por la baranda, Ashley Sands-Castell. Mientras que la número tres, Miss Joes Candy, continúa en el último lugar. 22-1. El primer cuarto de milla escapada en punta. Nene Diamond con Juan Hernández. Ventaja de cuatro cuerpos. General Welfare está en el segundo. Trata de colarse Ashley Sands-Castell por la parte interna para el tercero. Cuando van a ingresar ya a la recta final de Santa Anita Park. Domina Nene Diamond. La presión por la parte central de la cancha de General Welfare. Y atropella con fuerza Byron Basher. La favorita contra la puntera. Nene Diamond se defiende. Insiste. Byron Basher por la parte externa. Están los tres cuerpos. Pero está crecida Nene Diamond. Conjuega Hernández. Y les gana de punta a punta. Ganó Nene Diamond. Segundo General Welfare. Tercero Byron Basher. Cuarto en fotografía. Ashley Sands-Castell junto a Diego Idesia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!